qué pasa chavales bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos madre mía el mes 2019 tenemos que decir algo para el canal tenemos que decir pues eso que tengo que decir que se mire lo máximo al canal si viene lo máximo y no estoy de cachondeo para mis suscriptores vamos a sortear no 12 2 3 2019 2019 2 3 2019 2 p19 seguir al canal con las 2.19 en agosto así que el que no te suscrito que se suscriba que vienen 2 p2 19 chavales 2 p19 para el canal os lo vamos a regalar a vosotros pero me dir lo mejor 2 2 no 1 2 2 p es 2019 vale 2 p19 chavales algo más 2 p19 por ahora tranquilidad suscribiros lo que no estéis y se viene p 2019 al canal y 2 para 2 para sus suscriptores así que nada el sorteo ya lo iremos publiciendo pero que sepáis que 2 p19 lo vamos a sortear en el canal este año 2 p es vale un saludo cordial y os merecido lo mejor beso podéis hablar con vosotros se viene el pes 2019